Y hay otra parte importante que es un grupo de pacientes que no es menor, que no son candidatas para terapia con hormonas. Por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama o pacientes que tienen antecedentes de algún cáncer ginecológico que sea dependiente de hormonas. Por ejemplo, un cáncer de endometrio. Una paciente que ha tenido antecedentes de algún cáncer que tenga receptores de hormonas no puede recibir hormonas en la menopausia. ¿Y cómo lo hacen en esos casos? Entonces, en esos casos hay que darles terapia, pero no hormonal. Entendiendo que no van a tener una mejoría tan alta de su calidad de vida, pero le podemos mejorar sus síntomas. No va a ser tan bueno, pero bueno, en algo la estamos ayudando.